Descubra la forma más sencilla de aprender a perdonar con el genio Lucas, el show. Cuando más tarde que temprano el cuento termina, nuestros hijos se enfrentan a un mundo que desconocen, que no comprenden, lleno de trampas y callejones sin salida, que no saben sortear, y las consecuencias son peores a las que quisimos evitar. Hace poco, la imagen de un padre con lágrimas en los ojos conmovió profundamente al mundo entero. Pelé, el gran ídolo del fútbol de los últimos tiempos, quien a diferencia de otras ocasiones, dio una de las ruedas de prensa más tristes y dolorosas de su vida. Su hijo Edson, de 35 años, fue arrestado junto a 50 personas más en la ciudad de Santos, Brasil. El hijo de Pelé fue acusado de asociación delictiva con narcotraficantes y puede ser condenado a 15 años a prisión. Con lágrimas en los ojos, el exfutbolista brasileño admitió públicamente que su hijo resultó involucrado en una pandilla de traficantes de cocaína arrestados por las autoridades recientemente. Pelé dijo a los medios, como cualquier padre, es triste ver a tu hijo metido en este tipo de cosas, pero él tendrá que sufrir las consecuencias. Y agregó, desafortunadamente yo quizás estaba demasiado ocupado y no me di cuenta. Sin embargo, es triste que un hombre bueno y talentoso como él se haya distraído en su jugada más importante, la formación de sus hijos. La historia de Pelé no es un hecho aislado. Por desgracia, es la vida de cientos de padres de familia de estas épocas, atrapados en una agenda saturada de trabajo y fuera del hogar. Papás que compensan la falta de atención a sus hijos con bienes materiales. Los inscriben en las mejores escuelas, los rodean de lujos y comodidades y piensan que con eso ya cumplieron con su tarea de padres. Cuando lo único que han logrado es formar niños que desconocen el hambre y tiran todo lo que no les gusta. Hijos tiranos, pequeños monstruos insoportables y prepotentes, que sufrirán y harán sufrir a sus semejantes porque desde pequeños se han salido con la suya. Muchachitos que creen que sentir frío o calor es cuestión de aire acondicionado. Que el cansancio que han sentido se limita a caminar unas cuantas cuadras porque no hallaron estacionamiento frente a la disco. Jovencitos que piensan que el trabajo de los padres es firmar cheques para que ellos tengan todo lo que se les antoja. ¿Qué posibilidades tienen nuestros hijos de convertirse en hombres y mujeres de bien? Si los papás les damos todo y no los educamos con voluntad. ¿Qué hijos estamos formando si con nuestra actitud les mostramos que el dinero es lo más importante en la vida? Confucio decía, educa a tus hijos con un poco de hambre y un poco de frío. Proverbios señala, corrige a tus hijos. ¿Cuánto bien hacen los padres a los hijos cuando ponen esa máxima tan sencilla en práctica? ¿Y cuánto daño les hacen al ponerles todo en bandeja de plata? Ojalá que más padres de familia tengan la inquietud de enterarse por donde andan sus hijos. Y después no digan que estaban demasiado ocupados y no se dieron cuenta de lo que pasaba con ellos. Encárgate hoy de lo posible, que Dios se encargará de ti y de lo imposible. Alex, el genio Lucas, el comunicador.